Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar haciendo un video que fue idea de ustedes, así que vamos a estar recorriendo la calle 6 de marzo, viendo los monigotes más bonitos y explicándoles un poquito de esta tradición de fin de año, así que acompáñenme. Michael vivía allá, le puedo decir, ¿verdad? Ahí vivía cuando era chiquito. Mira, todavía hay de la huelga. Hay unos que están súper bien hechos. Bueno, no podíamos dejar pasar, venir a 6 de marzo y no tomarnos una chicha resbaladera acá en la tradicional, justo está abajo de donde tú vivías. ¿Tú antes la tomabas? ¿Cuándo eras chiquita? Ay, es que eso es en la prehistoria ya pues. Esto de acá es una chicha muy parecida a la que venden en Venezuela, solo que esta es más aguadita y más dulce, pero igual es súper rica, a mí me gusta muchísimo. Miren, así se ve. Como pueden ver ahí es aguadita, pero es súper rica. Iba a traer la cámara para grabar con la cámara, pero resulta que hay mucha gente que está cobrando por tomarle fotos los años viejos a un dólar y pues no. Entonces sí, lo estoy haciendo con el teléfono aquí caletas. Mira, ahí ese quincón de allá, ese gorila, dice un dólar la foto, ahí. Y no señores. Mira, así los hacen. Uy, así está espectacular. Ay, belleza. Da hasta pena quemarlos. A 25 centavos, se está poniendo más barata las fotos. Los monigotes, o los llamados años viejos, son una tradición de fin de año ecuatoriana, desde los tiempos de la colonia. Los primeros monigotes estaban hechos de ropa vieja y rellenados de viruta y acerrín. Y si los quieres hacer en tu casa y solo tú necesitas una cabeza, bueno, aquí compras las cabezas y ya el muñeco lo haces en tu casa. Pero los monigotes de ahora son más elaborados. Son hechos a mano, con papel periódico, pegamento, espumafón, madera y otros elementos. Sus precios varían dependiendo del tamaño y la calidad de los detalles. Pueden conseguirlos desde $10 dólares hasta $100, $150 dólares los más grandes y bonitos. Estos son feos, estos son unos Minions raros que yo no sé, como que si un Minion y un Pitufo tuvieron un hijo y eso fue lo que salió. Los niños tienen la costumbre también de pedir dinero en las calles para poder rellenar su año viejo de camaretas. Y a las 12 de la noche del 31 de diciembre, las comunidades se juntan para quemar su año viejo y darle la bienvenida al año nuevo. Pero esta tradición no termina aquí porque al día siguiente salen las viudas de los años que quemaron a llorar al año que se fue y a pedir dinero. Pero para mí esta es la parte que más me da risa. Y los únicos monigotes que sobreviven son los monigotes gigantes. Familias enteras van a pasear la ruta de los monigotes y a tomarse fotos con todos. Yo he llegado a la parte de los saluditos y como anuncié en el video anterior voy a estar saludando a las personas que contestaron correctamente a la pregunta. Ashley Maldonado, Genesis Carrillo, María Dayana Alvarado Ramos, Graz Basinga, Mónica Murillo, Lachilan de Todo un Poco, David Macías y un saludo súper especial para Alison Daniela Montero. Ya saben mis chicos si quieren recibir saluditos para el próximo video solo me tienen que seguir por Instagram que se los dejo acá abajo. O también estar pendientes ahí de cuando pido saluditos para el próximo video. Y bueno chicos ese ha sido todo el video espero que les gustara darle like si te gustó. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho súper fácil dándole a un botonzote que dice suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Pero yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de tarde hora Ecuador. También déjame acá abajo en los comentarios que morigote compraste para quemar este año nuevo o año viejo. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!